Música Al pie de volcán Maipo de 5.323 metros sobre el nivel del mar hay un pequeño volcán, no tan conocido por cierto, que se llama Nicanor. La realidad es que no es un volcán en sí mismo, sino una chimenea de volcán Maipo. Llegar a los 3.400 metros de la cima de la chimenea implica caminar por un terreno casi lunar. El terreno a transitar está conformado por rocas y arena volcánica. Algunos guanacos miran el paso de los caminantes. Después de 5 kilómetros se llega a la base y de allí hasta la cima se camina por un gigante médano de arena volcánica. La vista desde la cumbre es maravillosa. Hacia el oeste se ve el imponente volcán Maipo. Y hacia el este la hermosa laguna del diamante. Música Este es el cráter. Y ahora vamos a bajar por la parte del convenio pendiente. Vamos a Volcán Maipo. Música 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 Música